Jesús Alonso Blanco Rojas, que hacía parte del cartel de los más buscados de Santander, fue capturado en las últimas horas requerido por el delito de feminicidio agravado por su presunta responsabilidad en el asesinato de su pareja sentimental en zona rural de Sabana de Torres. En una vivienda ubicada en el norte de Bucaramanga, la policía logró la captura por orden judicial de un hombre de 51 años, quien el pasado 24 de mayo le habría quitado la vida a su compañera sentimental tras múltiples golpes con un arma contundente. Este sujeto hacía parte del cartel de los más buscados de Santander. Requerido por el delito de feminicidio agravado, donde mediante labores de inteligencia fue posible la ubicación y captura de este individuo. Cabe resaltar, el feminicidio se presentó el día 24 de mayo del 2023 en el municipio de Sabana de Torres, Berea Agua Bonita, donde pierde la vida la señora Zuli Coromoto, Romero de 49 años, nacionalidad extranjera, por múltiples golpes con arma contundente. El feminicidio ocurrió meses después que la víctima decidiera terminar su vínculo amoroso con Jesús Alonso Blanco Rojas por episodios violentos durante tres años de relación. Es de anotar que este ciudadano presenta anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales y feminicidio agravado. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante, donde un juez de la República le definirá su situación judicial.